Buenas, chabones, hay que ser Family Friendly, si no no se cobra, dilo, 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 ¿qué chabones? Buenas, ¿qué chabones? Sí, nuevamente, nuevamente, otra vez, buenas, no lo puedo, ya no puedo hacer esa madre, la última vez casi me golpean, sinceramente me comenta que es primicia mundial jugar este Crash, o sea, soy el primero en el mundo que a Slayer ha jugado primero que yo, me la pega, yo jugué primero, fui el primero en el mundo a jugar este juego, Crash Team Racing, si son de mi edad, o incluso más viejos, obviamente, recordarán este juego del Playstation 1, gran juego, mejor persona, claro que sí, pues vamos, hay tres mapas, Crash Cup, Dingo Canyon y Polar Pass, vamos a jugar primero el normalito, vamos a ver qué tal, recuerden, este juego sale, ¿cuándo sale este juego? Este juego ya sale, ¿cuándo sale Oscar? No, no hay fecha, entonces olviden todo lo que dije, pero ustedes se darán cuenta cuando lo empezamos a estremear y a subir, pues van a darse cuenta, también hay que ver los personajes, mira, está, pues Crash, ¿no? Aquí está el Andy Mouse, aquí está el Al Capón, aquí está el Mint Tsum Tsum, aquí está el Perrito de los Venos, ¿cómo les digo? No sé qué es ese güey, aquí está, un YouTuber mamado, no sé quién sea, un YouTuber mamado, y Larry Gameplays, aquí está. Vamos ahora a Crash, para la primera partida, a ver qué tal va, les digo, si les gusta, pues dejen su likeazo, ya saben, y suscríbanse, claro que sí, a ver, vamos a ver, si ven mi frente más brillante que mi futuro, es verdad, es por la luz, pero a ver, este mapa me recuerda mucho, me pasaba por el barquito, me pasaba, creo que hay un pasadizo por abajo, ¿no? Hay un pasadizo, es como el primer mapa, pero está fácil, este sí está fácil, ¿con X? Con X, claro, cuento que no sabes con el Turbo, ¿viste que sí, papá? ¿viste que sí? Yo lo vi, pero tengo miopía, así que no sé si es cierto, ¿con qué lanzó esta madre? Con el círculo, círculo, ok, vale, a la, ay, hija de la s***, en cada rampita lo que te recomiendo es brincar, así, ¿con qué brinco? El R1, este, ok, vale, mira, vas a ver, voy a ganar esta partida por mi mamá, porque casi no me deja venir, vas a ver, Vamos a ver si puedo ir por el barquito que yo me iba, vamos a tirar esto, por si acaso alguien choca, Brincamos, eh, me pasaron tres, oh, ¿viste esa salvada épica? Sí, 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 yo la salvaste bien, mira, a ver gameplays, te voy a pasar, no te preocupes, ahí está la Ari, dice papá puré, papá puré, claro que sí, Ahí está el techo que la puse, y a vos, a la madre, cómo se la llevó, échale, 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 pero no tengo nada, ah, sí tengo, La miopía sí me afecta, oh, eso, adiós, vamos a, esta sí la ganas, va a ser fácil, hasta sin ver la cama, sin ver el juego puedo ganar, Si me va un ojo van a ver que, ay, 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 si voy ganando, aquí lo diría, vamos a tirar esto aquí, lo que no sabemos mucho, Lo que yo hacía siempre, mira, atentamente, cuando agarra una caja, y tengo algo de obstáculo, lo pongo justamente en la caja, Para que se chique, sí, para que se joda, pero ahí no te conviene como guardarlo, claro que sí, como ch***, o sea, lo soltaste, Ah, y no agarré, y lo agarraste, ah, pues que baboso soy, oye, lo que nunca supe, ¿para qué se llevan las manzanitas? Las manzanitas son los mejores ítems, ah, sí, sí, si tienes 10 te da como el mejor ítem de, ah, no se gasta, No, o sea, es que lo puedes aventar, o te lo puedes poner, sí, ah, ok, y se mantiene hasta que me lo golpeen, Ya gané esta partida, super easy, ahora sí, miren, sí, ah, ya gané, No perdiste, y luego lo veía, y sufría, ah, ahí va, miren, sin ver, es más, dejo el control ahí, Es que no es fácil, no es fácil, como debe de ser, y aparte con el... Este, güey, qué pedo, está verde, está relativo, parece a mí, güey, vamos a la siguiente mapa, Les digo, hay tres mapas ahorita en esta Premier Mundial, y pues vamos a probar el segundo, Este está más complicado, o sea, cada uno va a estar más complicado que el otro, Vamos a ajustar ahora a Larry Gameplay, papá puré, papá puré, ahora sí, A ver qué tal va esto, aquí está el segundo mapa, chavales, ¿Por qué es el derivado? ¿Por qué es el derivado? Ahí está, venga, vamos a Larry Gameplay, les recuerdo, estoy usando a Larry Gameplay de aquí, Así que vamos a ver si puedo ganar esta partida, recuerden darme sus beats, chavales, Uy, 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 ahí salen armadillos, ¿qué onda con eso? Uy, no, ¿qué onda? ¿Va a morir? Güey, ¿qué onda? No me está funcionando el papá puré ahora, Y al escuro es que voy a, ah, oh, papá puré, papá puré, papá puré, papá puré, Tienes que brincar, tienes que brincar. Ah, pues no me dices, ralentizados, ralentícense, Que aquí ya llegó, a Larry Gameplay. Que la estoy cagando mucho, eh. Es que ese sí está difícil, te digo. Venga. Yo no sé qué de cómo en quinto. Ay, te da más velocidad de esta madre, ¿verdad todavía? Sí, 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 claro. Ok, 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 no, voy a quedar en mínimo tercero. O sea, en mínimo tercero voy a quedar aquí. Uy, armadillo. Hijo de la c***, súper mamado. ¿Quién es ese? Yo sé, no hay ningún otro lado, todos son gordos. Es el aquí. Pero ese es el gordo, no sé. Ah, sí, ya sé. Es un gringo. Venga, fain, dale, 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 sin útil. Este es que mínimo voy a quedar en tercero. Por la madre. Mira, van a ver que voy a ganar esta partida. Súper sí, sí, súper sencillo. Si no la gano. Uy, uy, papacito. ¿Sí lo vas a ganar? Venga, 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 venga. Ah, ¿le das directamente? Sí, 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 lo sigue. Oh, oh, ok, voy a soltar el otro por su caso. Ah, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde está acá? Ahí está, el pelotito. Si le das, nada más mejor de mi. Ahí sí le das. Uy, tiene los diez, te va a tocar algo bueno. Venga, que sí le gano. No, güey. Quede mejor que tú. Eso me hace superar en todos sentidos. Papure, papure. Papure, papure. ¿Cuál tal sea la última pista? Dicen que está un poco más... ¿Está complicado o está más fácil esta? Está... A mí se me hizo más fácil. Ok, ahora usaremos al animaos. Al córtex. La N es de Naeborg, ¿ok? Ah, ok. ¿Qué? ¿Qué te ríes, brother? Hello, my neighbor. ¿Sabían que Niga es un cantante? Y este es Niga y es que te quiero. Baby, te quiero. Cuando me di cuenta, mi vida cambió por completo. ¿Por qué ahora puedo decir Niga sin que me digan algo? Porque es un cantante, obviamente. ¿Por qué se ríe? ¿Te refieres al cantante? No a un secto colectivo. A ellos se llaman Naebor, porque son vecinos, obviamente. Claro, claro. Mira, si ganan esta partida, me corrono campeón. Llevo una ganada y una en segundo. Voy mejor posicionado que Slayer en este momento. Sí, de hecho, sí. Y c****** nada. Esa foca también era truco. No, ok. No, nada más. Es que... No pasa nada. Mira, para que vean que Slayer es mentiroso, no es necesario derrapar para ganar esas partidas. No, pero es que si vas derrapando así es muchísimo más fácil. O sea... Pero no recuerdo cómo cargar el... Pero digo que no es necesario, o sea, ya voy en segundo. Hijo de... Ah, nomás, ¿qué pasó? Me llevas en octavo. Eso es lo que pasó. No, yo no voy en octavo ni huevos. Yo me voy en primer lugar como siempre. Ganando como siempre, papá. Olvídalo. Mira, uaca, uaca. Sálvame, uaca, uaca negro. Uaca neighbor. Venga, usted se puede. Les repito, no sabemos cómo sale ese juego. Todavía no hay fecha oficial. Pero en cuanto salga lo harán en los streams y en los videos. Porque sí, está bastante bueno. Mira, otro uaca negro. Digo, neighbor. ¿Vaya, pa' dónde es? De izquierda. ¿No la vi? Ay, güey, neighbor. Bueno, dan el lado positivo. Tengo salud y miopía. No sé qué positivo sea eso, pero bueno. Si no gano esto, neta, me voy a enojar mucho. Voy a patear Slayer en la cabeza. Va una vuelta. Todavía puedo saldar la segunda adversaria y ya gano. Va, quinto, ya recuperé. Vamos a ver. Pues, eh. Spire. Spire. Bueno, conseguí más. ¿Por qué no me da más de 10? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y este es mi guy. Es que te quiero. Baby, te quiero. Wow, wow. Desde que te he conocido. Pa' puré, pa' puré. Mira, buena. Ok, venga, venga. Aquí ahora sí ya valieron madre. Su diosito ya llegó. Venga, venga. Te dije. Te dije. No hay que ver nada. Otra vez séptimo. ¿Qué pasó? Madre. Uf. ¿No puedo saltar esa madre? ¿Qué pasó, carnal? Güey, ven primero. ¿Cómo llegué a octavo? Andy Mouse, tú me das mala suerte. ¿Qué, cabrón? ¿Qué, cabrón? Venga, ahora sí. Y este es mi guy. Una vuelta más todavía puedo llegar a esto, güey. Ok, mira, agarro esta madre. Ahí está el quinto. Ahí está el cuarto. Ok, dame esa chica de cadera. No sé qué haga. Ok, te le pregunta a varios. Ahí está. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Crash! ¡Madre crash! Lo mismo que no le doy. ¡P***! ¡Oca! ¿Ya es la p... ¡Oh! Ok, no voy a ganar. Ya sé que no voy a ganar esta madre. Porque el p*** tiguercito otoño anda más adelante. ¡P***! ¡Oca boca, venga! Así que ahora tengo que dar entre los primeros tres. También está muy difícil. Primero dos, cuatro. Venga, 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 venga. Si caigo aquí como hace rato, voy a valer madre. No mames, pensé que ahí no era. Bueno pues ya, ¿quién tiene hambre? Épale, se fue el audio del juego. ¿Qué pasó? ¿Eh? No sé, había venido roto. Hay un truco. Venga, venga. Ah, no más. ¿Sabes qué? Ya me enojé. ¿Por qué? Porque la papura me está ganando. Ahí va. Bueno, mira. Ve el lado bueno que den séptimo es el número de las fuertes porque Vegata lo tiene en su nombre. Si Vegata lo tiene en su nombre, todo va perfecto y va a ganar. Ya, pues. Es más, soy un hombre generoso. Pásale la papure, pásale papure. De nada. Ese fue Crash Team Racing Nitro Neighbor. Así que, ya lo será mío después. Deja tu like, suscríbete. El animabos está aquí atrás de mí. Lo siento algo incómodo. Slayer me debe dinero. ¿No? No. No meten nada. Bueno. Chao. Claro que sí.